¡Hola! Bueno, mis chulerías en el día de hoy. Sí, otros videos más son de Glendose en el carro. Otro vlog. Hoy estamos ya en la calle. He luchado con mi cat... ¡Ay! Y me he quedado de un lado de una forma y otro de otra, pero nada. Estoy aquí esperando a Mr. H, que está haciendo unas gestiones afuera. Y voy a hacer un... Media... No es un Media Tour. Yo diría que es un Marshall Tour. Porque varias de ustedes me escribieron que vieron un kit de la Glam Glow en TJ Maxx. Creo que fue a un Marshall. Voy a tratar de ir a las dos a ver si me da break. Y ver si los consigo. Así que acompáñenme en esta aventura de... En la conquista de la Glam Glow. A ver si la consigo más barata y ustedes saben para ahorrarse los par de pesitos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy de nuevo al carro. A lo oasis. El calor está intenso. ¡Ay! Quiero aprovechar, hombre, es que estoy hablando del calor intenso. No sé por qué me viene a la mente eso. Pero los otros días estaba en Sephora y me encontré a una familia bien chula. Ella se llama Cecil y Michelle. Espero no equivocarme y si me equivoco, lo siento. Les envío un beso a las dos y que esa lista no siga creciendo. Les envío un beso bien grande y de verdad que gracias por pararse y saludarme. Si me ven por ahí, saludenme. Que yo me pongo como que media friqueadita. Pero nada, después caigo en tiempo. Ya comimos en el lugar favorito de Héctor. Bueno, vamos rumbo a Marshall. A ver si el Gaspela. No, no se me olvidó. Pensaste que se me había olvidado que íbamos para allá. No, mijo. Si ellas están esperando a ver si yo consigo eso que estoy buscando. Eso que estamos buscando. Estamos en el Glam Glow Hunting. Estamos aquí diciendo disparate. Como tantos de los queridos. Primero intento y no encontré nada. Ustedes me acompañaron y no se dieron cuenta de que no. Ahora vamos al segundo intento. Otro fail. No la conseguí. Ya vieron que lo más cerca que estuve fue la máscara de Glam Glow pero de ojos. Ahora estoy buscando a M.H. Che Que no lo encuentro La gente me ve hablando Al teléfono Y me miran como Ay, ella tiene problemas, bendito Si la del lado, ¿la viste? Me está mirando como que Ella se está tomando un selfie Pero me acaba de tirarse la foto y sigue hablando Bueno, la excusa es que te tengo al lado Que estuviera sola en el carro, me miraba un peor Cuando estaba caminando por DJ Max Estaba hablando, la gente me miraba como Y esta loca Acabé yendo a salir Como no encontré la Glam Glow, esta es la venganza Y DJ, mira esto, mira Empezó a llorar en el ojo Y me formó un revolucion Ay, si yo quiero uno Miren que cosa más bella Mira, esta es la mejor Parece un oso De lo grande que se ve ahí Qué lindo, ¿quieren uno? Yo también, apúntenme en la lista Voy a aprovechar Ya que estamos echando gasolina al carro Y les voy a hacer un mini haul rapidito De lo que compré en Sally Compré este peróxido 40 De la línea ION Y compré Este tinte en el color 7IR Medium Intense Red Blonde Tiene más nombre que producto Y Compré este esmalte Que es en el color Pinky Yo creo que no se ve Pinky Purple Este es de la línea Nina Ultra Pro Esto fue en Sally Está en especial Compras uno Y el otro es gratis Gratis Ese es muy bueno Nada Básicamente esto fue lo que compré en Sally Aquí está mi mini Haul Dentro de un vlog Hoy estoy multifacético Bueno mi chulería Ya fui a tres lugares diferentes En las que ustedes vieron Donde era Please déjenme saber En que pueblos eran de Puerto Rico Porque Ja ja Ya van tres lugares diferentes Uno es Carolina Y dos fueron en Caguas Ay ya me cansé Pero déjenme saber Donde fue que la encontraron Porque me interesa Ta da En mi chulería Básicamente este es el final del vlog Recuento del día de hoy No tuve éxito Ay está feo No tuve éxito Buscando la Glam Glow Bleh Espero conseguirla Y les dejo saber Seguiré haciendo Los tours Bueno Las dejo mi chulería Cuídense mucho Gracias por acompañarme Todo el día de hoy Las dejo Bye 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 Gracias.